Ahora mismo estoy en mi mejor momento Vine a hacer una movie, pana, toma asiento Le doy gracias a Dios por darme lo que tengo Nunca me he sentido como ahora me siento Mira cómo estoy Bien cómodo, bien, bien cómodo Estoy cómodo, bien, bien cómodo Ustedes son fetanillos, no son de uno, son de dos Mira quién fue que llegó, dicen cuándo llego yo Ese tipo de enfermo, sí, tiene to La discola prendo como el pelo en Michael Jackson Estoy más cómodo que DJ Khaled en su Phantom Mami aprovecha, yo soy una beca Siempre me ha gustado y más ahora que está hecha Mueve ese culo, danza Kuduro Pómalo duro, yo soy tu chulo Mueve ese culo, danza Kuduro Pómalo duro, yo soy tu chulo Bien cómodo, bien, bien cómodo Bien cómodo, bien, bien cómodo Bien cómodo, bien, bien cómodo Bien cómodo Hoy en día tos es mi mejor momento Capo City y la familia estamos adentro Yo no tengo tiempo pa' perder mi tiempo Desde niño yo me soñaba con esto Y mira como estoy Tirao pa' atrás, pa' atrás La envidia me quiere matar No me quieren ver subir Y se los me quieren bajar Quieren mi comida, quieren mi energía Pero no se la voy a dar Que se pongan a rezar Con todo yo me vine a quedar Yo tengo lo mío Estamos bendecidos En nadie confío Más cómodo que un mantenío Yo tengo lo mío Estamos bendecidos En nadie confío Más cómodo que un mantenío Bien cómodo, bien, bien cómodo Bien cómodo, bien, bien cómodo Bien cómodo, bien, bien cómodo El carro que manejo es bien cómodo Las mujeres que busco toditas Ellas vienen en dos Ando con mi pitola por si yo me siento incómodo Dicen que no lo voy a hacer ¿Qué? ¿Cómo que no? Tu tiempo pasó Y ahora nos toca a nosotros La nueva generación Y toditos somos locos Tenemos tantos cuartos Que no sabemos qué hacer Lo explotamos en la discoteca Póngase a recoger Ducha el Manny Prada Chequea mi suaga Andamos en una manada Nadie que no diga nada Porque tú te pones a frontear Pa' levantarte en la mañana Diciendo que no tiene nada Ustedes no dan la liga De los cueros soy la vida Cotorra que no termina Los palomos se eliminan Yo tengo una mina Y no soy de los minas NYC la familia Todos los frecos se fumigan Bien cómodo Bien, bien cómodo ¡Suscríbete al canal!